¡Suscríbete al canal! No sé qué va a pasar, pero vamos, va a estar de puta madre y vais a venir conmigo Así que nada, vamos para la estación Para que os hagáis una idea de los héroes que llevo, como veis es de noche A las 11 y media, ahora mismo son las 11 y 5 A las 11 y 25 sale el bus, 11 y media Llego a las 3.45 de la mañana a Barcelona Desde la estación tengo que coger un taxi hasta el aeropuerto Y luego ya en el aeropuerto coger el avión hasta Vigo Y todo esto de madrugada, de noche, mientras vosotros os ofrecéis a estar durmiendo Venid conmigo Por cierto chicos, si os preguntáis sobre la música que escucho cuando voy de viaje Os dejo ahora aquí la playlist de Spotify La tenéis en la descripción Y la podéis ver, ahí podéis ver la playlist que escucho yo cuando me voy de viaje y tal Vale, ahora, principal Debate Creo que como me quedan dos horas de vuelo O sea, hasta el vuelo Creo que voy a buscarme un sitio cómodo, sentarme Y ponerme a editar como un cabrón Creo que voy a hacer eso, sacar el portátil, enchufar el enchufe Y editar A ver chavales, os cuento Porque para vosotros ha pasado un segundo Pero para mí han pasado un montón de cosas No sé si os lo he contado antes, pero mi vuelo me lo han cancelado, vale Entonces he tenido que coger un vuelo hacia La Coruña Y luego de ahí coger un autobús Y venir dos horas hasta Vigo, vale Ya estoy en Vigo, hemos comido He conocido por primera vez a estos dos de aquí Que están ahí, no sé qué están haciendo Vamos a saludarlos Y nada, hemos venido a jugar a golf, no he jugado a mi vida Pero una cosa que sí que he visto de Galicia que me encanta es esto O sea, fijaros Esto ¿Veis? Precioso, chavales Siempre recomendados contra Sergio ¿Verdad? Yo quiero conducir Joder, que si gracioso va a ser Esperad los gachos Y uno metiéndole el pie por el medio al otro Para que conducir y tal, va a ser brutal O sea, va a ser brutal Tiene más peligro Tiene más peligro Yo no sé cómo va a ser esto, pero vamos Yo voy a tener la cámara cerca Que estos van a estrellarse seguro Ya vale, ya vale Mano aquí Vale La mano muy bien agarrando la tienes 3, 2, 1 El golf al final es un deporte que se infravalora Se infravalora y no puede ser Estamos aquí en un centro de wake No sé cómo se llama Realmente Es como una especie de surf Pero esquí ¿Vale? Que te cogen de la tirolina Te tiran con las cuerdas Entonces tú te subes de la tabla Y la mantienes ¿Vale? Por ejemplo Lo que estáis viendo ahí Que alzala ahora mismo ¿Lo veis? Que está como flotando en el agua Es muy complicado La verdad Si lo habéis intentado Intentarlo Porque es muy difícil Está muy divertido Muy muy chulo Ahora iremos a casa ya Estoy destrozado Lo de no dormir toda la noche Por la culpa de los vuelos Y por ahí Me ha matado Así que nada Vamos a ir a casa ya A pillar la cama Pero vamos Como un puto tiro Bueno chavales Perdón nuestro careto de sueño Pero hoy vamos a ir A hacernos fotos Para la nueva temporada De Jimmy Saylor Que la verdad Chavales ¿Habéis puesto la ropa un poco o no? Por encima ¿Cómo está la ropa? Nosotros la hemos puesto toda Enter hasta la de chica Está brutal Y la hemos probado La hemos probado La de chico De hecho lo que habíamos puesto Ahora mismo A ver Lo que ya hemos puesto Es de la nueva temporada A ver que lo miréis Ahora vamos a ir a un estudio Pero la ropa que llevamos Ahora mismo Increíble Lo cómoda aquí Y lo chula Así que nada Vamos a los adictos Que hemos quedado ya con Rodrigo Vamos al estudio Vamos a hacer fotos Vais a ver como vamos a hacer todo Así que nada Vamos Ojo Aquí al modelo atleta Jim Saylor ¿Cómo se os llama Los de Zaragoza? Zaragocienses No Zaragozaros No tenía ni idea Julián Posa Posa ahí Música ahí 3 2 1 Con edición Pum Pum Posa Ricky Martin Posa Toma Y toma Pero bueno Estaba lo que se pueda Vale Mira Ok chavales Vamos a hacer las fotos Vamos a bombear Que si no la foto Lo hace mal Vamos a hacer mal Que si no la foto va a ser mal Que si no la foto va a ser mal Vale Vale Del lado Bien Bien Para esto Por el último Bien Bien Estaba Te estoy Retro Robo 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 ¿Qué te veo bien? Mi Qué te veo bien? Quiero Te veo bien No te veo bien No te veo bien Que te veo bien ¿Qué te veo? No te veo bien Esta es libre, tienes que hacer una postulita. ¿Qué pasa chaval? Oye, yo creo que me gusta más la gris para ti. ¿Te gusta más la gris o la verde? A ver, esa es la que yo me voy a quedar. A mí esta me parece brutal. Mira bro, luego te voy a decir que me grabes y quiero que me cojas la miniatura aquí. Chavales, vamos a hacer un descanso ahora de las fotos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Sí, la verdad que ha sido una buena sesión, pero... Sí, bueno, no. La verdad que... Oye, vamos a haber hecho un poquito más. Tenemos la cabeza con este pelo. Aprovecha, va, que te hago promoción, va. ¿Quién eres? ¡Oh, marica! ¿Quién soy? Soy el chico más fuerte y el chico más guapo de Instagram y de YouTube. El mejor canal fitness. ¿Sabes, va, que está empezando? ¿Lo confirmas? ¿Aida lo confirmas? Es el mejor canal fitness. Es el mejor canal fitness porque no han visto el mío. Exacto. Ambos canales en la descripción. Darle apoyo que están empezando y necesitan ayuda ahora. Por favor, ¡suscríbete a mi canal! Yo creo que vas a brindar por Jim Ceylon. Por la ropa de verano, chicos. Y por que vaya muy bien la temporada. ¡Joder! Yo no llegué nunca. A mí pretendo hacerme fotos ahora, o sea... Me ha salido gordo las frutas fotos. Ahora bien. Ella tiene que estar así. Sí, pero levantada por encima de nuestras cabezas. Bueno, por debajo, ¿vale? Así, ¿vale? ¿Cómo digo? ¡Ay! ¡No, qué señor! ¡Por detrás de ella! Ah, por detrás. ¿Qué es tan protagonista, tío, este chaval? Sonreír, chavales, que esto sí que es... ¡Siempre está hambre! Pero no rías, ¿eh? Venga. ¿Puedes ponerte recta? ¿Yo? Sí. Casi pesa el menos. ¡Es que es complicado! ¡Es que es complicado! A ver, chavales. 7 y 20 y seguimos aquí. Dando fotos. Este ya va pillando recta final. Probando los chandas de Jim Saylor. Está todo súper guay. Estamos pasando lo genial. Intercaneando conversaciones con los demás. Saliendo de temas de conversaciones súper chulos. Porque al final, chicos, cuando estáis con gente que hace lo mismo que vosotros, os motiváis. Habláis de temas que realmente os están rondando la cabeza en vuestro día a día. Y que al final, si eres creador, lo entenderás. Y mola, mola. La verdad, mola juntarse de vez en cuando. Compartir vuestros pensamientos y vuestras ideas sobre los temas. Y al final eso, pasar un buen rato porque lo estabas pasando de puta madre. Sí, bueno, Moika. Te lo juro que estaba pensando. ¿Qué coño está diciendo este vado si nadie le está escuchando? Y luego le veo con la cámara y le digo, vale, cosa de youtuber. Aquí siguen haciendo sus fotos. Vamos a la dirección balneario. Que bueno, eh... Mejor que explicaros todo. Lo vais a ver en el momento. Y nada, vamos aquí todos en la pulmoneta de Jim Saylor. Vale, por favor, sube el volumen. Sube el volumen. Te va todo. Vamos al suelo. Y contigo jugar. Pa' quitarte la ropa. Chicos, volvemos ya, acabamos ya del balneario. Son las 12 de la noche ahora mismo. Ha estado pronto. O sea, mucho. Solo quiero decirles que estoy aquí en la de salud. Saluda a tu suscriptores. ¿De saludos o vestido? Vale. ¿Dónde estás? No es broma. Chicos, acabamos de llegar al sitio donde vamos a hacer. Hoy me he propuesto comer vegetariano, pero no os quiero contar nada porque ya ha subido algún vídeo en un futuro que va a estar brutal. Y nada, básicamente eso. Eh... Se nos va a complicar la cena otra vez. Eh... Esta mañana he comido una pizza que no habéis visto, pero... Una pizza vegetariana. Lo ha grabado él, que solamente lo veréis. Pero vamos. Y nada, chicos, deciros que las fotos que nos hemos hecho hoy, que habéis visto a lo largo del vídeo y todo, eh... Aparte de poder verlas en Instagram de Jim Saylor, que lo tenéis por aquí, en la descripción siempre tenéis en la primera línea la... la página web de Jim Saylor. Así que si podéis verlo, echar un vistazo a la ropa que tienen ahora. Y en un futuro, no sé cuándo, no sé si sale fecha, ya ver cuándo va a salir la ropa, ¿no? Sí. En un par de semanas, esta de la ropa, os avisaré de todas maneras tanto en Instagram como por aquí. Y... Y las podéis echar un vistazo. Así que nada, chicos. Primera línea en la descripción, tenéis la tienda Jim Saylor. Joder, voy a ganar suscriptores con este vídeo. A ver, la cosa es que le voy a hacer un favor a la E. Al final, lo del balneario ha salido mal. Eh, os quiero explicar un poco qué ha pasado, ¿vale? Porque habéis visto de repente que se ha cortado rápidamente. Se ha escuchado en el vídeo. Se ha escuchado como... Ey, esto que no puedes grabar aquí. Justo yo corriendo a la cámara y digo, ah, tranquilo, es en total. Sí, tío. Básicamente, los anteriores de cenarados han dicho prohibidísimo grabar en el balneario. Eran las 12 de la noche casi. No había nadie en el vestuario, estaba grabando en la esquina. Y digo, bueno, me ha grabado despidiéndome el vídeo ahí. Pero tendría que grabar el vídeo ahí. Bueno, al final ha venido eso, os lo explico. Ha quedado más gracioso. Y despedimos el vídeo aquí. Así que chicos, lo que os digo. Todos los días llevamos increíbles. Ahora nos queda por vivir. Eh, o grabar algún vídeo más. Solo todo claro. Toda alguna idea pensada. Y nada chicos, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, darle al like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os vigilo. Y hace el cardio. ¡Ohhhh! ¡Oh!